Carla Vélez y él es esta mierda que los protagonistas están hasta allá. Carla Estrada sin duda alguna es una de las productoras más famosas en la televisión mexicana. Sin embargo, varias personalidades de la televisión afirman que no la soportan. Carla Estrada actualmente está gozando a lo grande del triunfo de su hijo en Hollywood. Mientras tanto, otras famosas no están nada contentas con estas actitudes. En el pasado, al parecer, Carla Estrada les hizo ver su suerte en varias ocasiones. Y es que Carla Estrada ha sido señalada de ser una persona muy prepotente y muy, muy altanera. Durante una reciente entrevista, la guapísima actriz Cintia Clipo le quiso quitar la máscara a Carla Estrada. Carla afirmó haber recibido muy malos tratos por la productora cuando ambas trabajaron juntas en el detrás de cámaras de la producción llamada Alborada. De acuerdo con Cintia Clipo, Carla Estrada sí que la trató muy mal. Pero esto no solo pasó en una y en dos o en tres ocasiones, sino en muchas. Por esta razón, Cintia platicó que tuvo que renunciar al proyecto. Por si esto no fuera suficiente, la actriz describió a Carla Estrada como una persona grosita, rude, pero sobre todo, muy antipática. Al final, Cintia no tuvo más remedio que renunciar definitivamente al proyecto. Obviamente, todas estas declaraciones llegaron a los oídos de Carla Estrada. Ella aseguró que se sentía muy triste, que no haya agradecimiento por parte de algunas actrices a las que le dio la oportunidad en algún momento. Obviamente, Carla Estrada indirectamente estaba hablando acerca de Cintia Clipo, pero nunca mencionó su nombre. Simplemente confirmó que jamás volvería a trabajar con esta actriz. Otra persona que tampoco puede ver ni en pintura a Carla Estrada es la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo. Carla y Galilea trabajaron juntas en el mismo programa de espectáculos de Televisa. En varias ocasiones se dice que ambas salieron de la greña y que de plano no podían llevarse bien. La Gali, como siempre, quería imponer su palabra, mientras que la productora constantemente le recordaba que no podía rebasar su autoridad como productora. Se dice que el contratiempo entre ambas más fuerte que se dio fue en marzo del 2013. Carla le dijo a Galilea que había dicho mal la mención de un patrocinador. En respuesta, Galilea Montijo, en vez de aceptarlo, le levantó la voz a Carla Estrada y en medio de mil señalamientos la presentadora. Simplemente se salió del foro de televisión. Esta contienda fue tan fuerte que los propios ejecutivos de la televisora se metieron y al final le dieron la razón a Carla Estrada. En ese momento le advirtieron a Galilea que si no regresaba al foro de televisión quedaría despedida. Con la cual entre las patas Galilea regresó. Finalmente, otra que tampoco puede ver personalmente a Carla Estrada es la guapa actriz y cantante Susana Zabaleta. Ambas trabajaron juntas en la telenovela Mi Destino Eres Tú. Según cuenta la cantante en una escena, ella dijo maldito karma, pero en los oídos de Carla se escuchó. Maldita Carla. Ante esa confusión, Susana Zabaleta trató de explicarse, pero Carla Estrada no la quiso escuchar. Por esta razón, en la telenovela, la actriz estuvo en más de 180 capítulos, simplemente postrada en una cama. Debido a ese malentendido, el personaje de Susana Zabaleta estuvo en coma durante el resto de la telenovela. Y así como el caso de estas actrices, hay muchos más, pero este video se nos haría literalmente eterno. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.